que que bien quiero que te pongas guapa y miras esta noche quiero que vengas conmigo te invito a cenar porque te lo quieres y te lo quieres y te lo quieres o le ñ no수 o no o le ñ y o le ñ o lo o le queso o le o le Se acabaron las historias para la tentación Hoy por fin cerré mi libro y quiero cantar Y quiero bailar No es increíble a tu edad Te acabaron las historias para la tentación Hoy por fin cerré mi libro y quiero bailar Y soñar No es increíble a tu edad No es increíble a tu edad Yairi Yairi ¡Gracias!